Como ustedes habrán visto en las imágenes, la reunión era del Consejo Académico, siempre en los institutos de formación superior. El director, fundamentalmente, no actúa solo, sino además de los secretarios, también en un Consejo Académico que van cumpliendo diferentes funciones, que son los jefes de sección, jefes de práctica, de los profesorados de educación secundaria, de cada una de las carreras que tenemos, de la Tecnicatura, y además participa el Consejo de Estudiantes. Y un poco esta jornada de trabajo, como todas las que tenemos todos los meses, son de alguna manera las decisiones institucionales que se van tomando, acompañado de todo lo que tanto los estudiantes como los docentes a veces requieren. Y un poco a esta altura del año, queríamos contarle, por eso agradecemos tu presencia, en qué estuvimos pensando y en qué estamos trabajando. Como vos bien dijiste, en las carreras para el año que viene, ya podemos asegurar que el año que viene se va a iniciar nuevamente una corte del profesorado en educación secundaria en historia. Vamos a abrir nuevamente el profesorado de lengua, porque tanto historia como biología como lengua, la hemos convertido, gracias a un pedido de la gestión del Consejo, en carregas cíclicas, o sea que vamos a tener más de una corte. La idea es que vamos a ir teniendo dos años, para también que exista para el estudiante la figura de poder recursar, que era un poco que las carreras a término esto nos lo permitían. Así que entonces abriríamos historia, lengua y literatura, que este año hemos tenido un ingreso sumamente importante, y además la tecnicatura en informática aplicada, como todos los años, con algunos cambios de diseño curricular a los cuales estamos convocados, pensando también, eso es lo que me han prometido, en abrir otra carrera, que no quiero, también que es una tecnicatura. No quiero decirlo porque, como están todos en vía de nuevos diseños, la idea es de poder pensar y armar estos diseños como para que esto se pueda anunciar, pero creemos que para el año que viene ya vamos a tener otra tecnicatura. Además, el profesorado de educación inicial y el profesorado de educación primaria. Estas serían las carreras para el año que viene. Bueno, bueno por ahí poder informarlo a la comunidad en este momento, porque hay muchos chicos que ya están pensando, ¿no?, sobre todo los que terminan quinto o sexto año, qué carreras continuar, y este instituto le brinda esa posibilidad en la localidad. Claro, por eso también nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es abrirnos a la comunidad en distintas propuestas de trabajo, que ahora Luis les va a contar, como para que vean todo lo que estuvimos trabajando en el año, y también cómo desde investigación y capacitación estamos pensando en jornadas como para que justamente se pueda reflexionar acerca de educación superior y de aprovechar. Nosotros tenemos en este momento, en el Ministerio nos están observando críticamente y constructivamente muy bien porque estamos respondiendo a una zona de influencia sumamente amplia. En este momento, si vos irías a cada una de las aulas, verías la cantidad de diferentes poblaciones que se acercan, Franza, San Agustín, Galvez, San Mariano, bueno, San Carlos Norte, San Carlos Sur, Gessler. Entonces eso realmente llama la atención, lo cual hace que, por eso me atrevo a decir que vamos a pensar en más carreras, porque a partir de esta visión tan zonal que tiene esta institución, nos permiten, analizando desde el planeamiento de educación, del Ministerio de Educación, abrir nuevas carreras por las necesidades que hay en la zona. Bien. Bueno, hablamos un poco de esta cuestión de abrir las puertas a la comunidad y cuáles son esos proyectos que se van a poner en marcha. Bueno, desde el Instituto planificamos dos acciones concretas para este año en función de abrir las puertas a la comunidad, de integrarnos y de integrarse. Por un lado, lo que es la muestra interactiva de Ciencia y Arte, que ya viene haciéndose varios años aquí en el Instituto y que tiene que ver justamente con exponer, en cierta manera, las producciones, tanto pedagógicas, didácticas e incluso profesionales, pensando sobre todo en la tecnicatura integrada, digamos, a todo lo que tiene que ver con la formación docente. Y en esta muestra interactiva de Ciencia y Arte, que se hará el 17 de septiembre, de 16 a la 19, se invita particularmente a todas las escuelas primarias y secundarias. Así como interesados también a acercarse a ver qué se está haciendo en el Instituto. ¿Y en qué consta este año particularmente? Consta en, por un lado, lo que tiene que ver con los 100 años de natalicio de Cortázar. Lo que se plantea acá es retomar esos 100 años de Cortázar para hacer actividades afines con lo que es su obra particularmente Rayuela. Como integradora de muchas áreas, ya sea del área matemática, ya sea del área de historia, ya sea del área de ciencia, ya sea del área de técnica. Y concluye con una mateada científica en la cual el profesor y doctor Pablo Olcato, de la UNL y también del CONICET, va a exponer un tema en conjunto con todos aquellos que participen. ¡Gracias!